Gracias Valeria, como bien decías estamos ya en el segmento de moda y esta vez nos encontramos en la casa de Cristianas Closet acompañada de su propietaria, nuevamente nos tenés por acá Cristiana Así es, Yara muy contenta de tenerlos aquí pudiendo compartir con ustedes, a mi es televidente, pequeños tips o recomendaciones de las diferentes tendencias que están de moda en esta ocasión vamos a hablarles sobre los floreados, la tendencia floreada es una tendencia que desde el 2013 ha estado de moda, pero sigue de moda en este año 2014 la única diferencia es que han habido pequeñas variaciones, en que en el 2013 era un poquito más romántico, un poquito más sutil, el floreado era más pequeño, en estampados más pequeños y ahora podemos ver muestras de floreados más exagerados, flores más grandes, más coloridos también hay pasarelas que podemos encontrar en el internet si nos metemos a curiosear de Josh Cavalli, de que perfectamente podemos ver los floreados muy coloridos, muy atrevidos, muy audaces se pueden llamar ahora importante saber porque de pronto la gente dice a quien le favorece o a quien no le favorece el floreado definitivamente que no todas las modas le favorecen a todos los tipos de cuerpo y eso es importante que lo conozcamos y sepamos utilizar la moda acorde a nuestro tipo de cuerpo y lo que nos vaya a quedar debidamente a nosotras las delgadas tienen toda la libertad de utilizar el floreado en todos los tamaños habido y por haber, en todos los colores porque el floreado o el estampado así en tamaños grandes normalmente hace que visualmente se vea el cuerpo un poco más agrandado entonces eso hay que jugar debidamente con el estampado las personas más obesas o de pronto que tienen un poco más de pancita o las caderas un poco más curvas entonces es importante balancear ese estampado si somos delgados de arriba entonces podemos utilizar perfectamente bien un estampado floreado arriba si somos anchos de abajo lo ideal es utilizar un color sólido o discreto entonces el estampado lo ideal es utilizarlo en la parte donde de pronto seamos un poco más finos yo el día de hoy estoy utilizando un estampado también en la parte de abajo un pantalón palazzo enfloreado pero por mi pancita también decidí utilizar una camisa color sólida en la parte de arriba con la finalidad de no remarcar más la parte ya que está abultada de mi cuerpo ahora hay muchas personas que también de pronto le tienen miedo a los estampados o bien dicen el estampado no es para mí porque son un poco más conservadora pero si definitivamente quieren estar a la moda quieren utilizar las tendencias que están a la moda actualmente entonces a esas personas yo lo que les recomiendo es que pueden utilizar los accesorios enfloreado para siempre estar utilizando la tendencia que está de moda actualmente hay una gran variedad de accesorios puede utilizar tus zapatos con un diseño de flores puede utilizar un accesorio como el que yo estoy utilizando el día de hoy como una gran muestra que hay aquí en Cristiana's Closet de accesorios que pueden hacer una combinación perfecta y no salirte de tu línea o tu estilo de vestir porque definitivamente como dije inicialmente no todas las tendencias, no todas las modas aplican para tu gusto o bien para tu tipo de cuerpo Ok Cristiana, una pregunta de que si nosotros también podríamos utilizar las piezas enfloreado para un estilo casual o un estilo de noche que tal nos va a favorecer los colores, la combinación de colores fuertes se admite los floreados para una noche de una cena romántica Perfectamente, realmente mucho tiene que ver como siempre he dicho los accesorios con los que combiné tu floreado, tu look, las telas que está utilizando les preparé dos looks o tres looks mejor dicho distintos enfloreados hay un vestido que en rojo con blanco ese vestido es plisado lo plisado también está dentro de las tendencias que están de moda en esta temporada es un vestido bastante elegante que se puede utilizar perfectamente bien para un cóctel para una actividad de noche o bien para una actividad de día que sea elegante, que lo amerite, un bautizo, una primera comunión el floreado definitivamente que lo puede utilizar tanto en el día como en la noche la diferencia es ver las telas y ver las hechuras de lo que estás adquiriendo también hay un enterizo en blanco que está en la parte trasera mía ese enterizo, si ustedes vienen aquí a Cristiana Closet, ven la tela la van a poder ver, también la van a poder apreciar por televisión ese enterizo es de una tela un poco más casual entonces definitivamente que ese se puede utilizar en una actividad de día más casual con una flat, con una sandalita o bien con unas plataformas y andas muy bien vestida muy a la moda pero apropiada para algo, un look más relajado tu vestido el día de hoy ya era también un floreado un floreado un poco más discreto más discreto en el estampado, pero en el colorido es bastante llamativo este es un vestido un poco, es bastante casual, es stretch y es bien cómodo bueno, vos lo estás luciendo es súper cómodo, realmente sí, súper cómodo y en cuanto a los accesorios, la combinación también para no cargarlo mucho en un tono sólido, como vemos acá estamos usando un color dorado así es, eso es importante lo que acabas de mencionar, los accesorios si ya estás utilizando bastante estampado en tu vestuario es importante darle un tono sólido en la parte de arriba del accesorio perfectamente puedes utilizar los accesorios pero en un tono un poco más suave, más sutil ok, por acá también nos tenemos la combinación de un estampado con una camisa de un solo tono así es, también tenemos este estampado con una camisa de un solo tono este es un look un poco más atrevido, yo por los colores que se utilizan hay personas que les gusta de pronto llamar la atención un poco más y esta es una opción perfecta porque la camisa en color fucsia llama mucho la atención el metálico que lleva también y podemos observar en la camisa que ya tiene bastante detalle metálico en la parte de arriba por lo cual ahí ya decidimos no colocarle ningún collar porque si no ya sería demasiado cargado entonces ponemos unos aretes sencillos y un brazalete y estás perfecta y lista para ir a cualquier ocasión elegante vestidora porque el pantalón no amerita también ok, Cristiana, te agradecemos por enseñarnos esta tendencia que está regresando como muy bien decía el floreado y sobre todo muy importante que creo que es la parte que más les interesó a las personas la manera en cómo tenemos que utilizar este tipo de estampado para que nos favorezca al estilo del cuerpo que tenemos también así es, Yara un recordatorio, un pequeño resumen si utilizas floreado estampado en la blusa utilicemos un color sólido en la parte de abajo y viceversa si tus caderas son anchas procuremos utilizar el sólido en la parte de abajo y el estampado arriba y si tú y si quieres disimular la pancita entonces utiliza el color sólido arriba y el estampado abajo muchas gracias nuevamente por recibirme aquí en Cristiana's Closet y los espero a todos ustedes aquí en mi ampliación, en mi tienda para poderles ayudar en la asesoría y brindarles muchas opciones para esos eventos que ustedes tienen ok, ya saben la invitación está hecha yo los invito a que sigan disfrutando de igual manera la revista de Sol a Sol